Dicen que ese amor Se acostumbró al fin a su dolor Tal vez desde hace mucho tiempo Te llamó sin saber por qué Ella no sabe amar de otra manera Cerrado en secreto está el amor Tal vez el corazón se cansa Quizás se ajote de buscar En el mar de ojos vacíos El alma busca algo familiar No sabe amar de otra manera Su vida entera menos lo dará Tal vez el corazón se cansa Quizás se agota de buscar Se sienta en la sombra del deseo Buscándome algo familiar En el mar de ojos vacíos En el mar de ojos vacíos Tal vez el corazón se lanza Tal vez el corazón se lanza Hasta llegar algo familiar Algo familiar No sabe amar de otra manera Su vida entera menos lo dará O ran boca familiar O ran de ojos vacíos No sabe